Vamos ahora con el signo de Pisces, estos pececitos con sentidos, emotivos, psíquicos del zodiaco. Tus dos señales cósmicas me sale, el arcano del florecimiento y la carta de ir momento a momento. Solo en el aquí y en el ahora es donde tú realmente comienzas a ya conectarte en tu prosperidad, conectar el éxito, conectar lo que estás buscando. No dejes para cosas en el futuro de circunstancias que puedes estar haciendo en este gran presente hoy. Por eso de vestirte de un color violeta, morado, hay que ir transmutando cualquier energía negativa. Vibras con el número 89. En esas 10 señales del tarot, los astros, aquí me están hablando, te ha pasado como por ciertas fricciones, hay como cierto descontento. Este es un periodo en donde ahora el universo te da una gran oportunidad para reunirte, para hablar, para consagrar una excelente evolución de lo que tú eres. En asuntos del dinero es recomendable la compra y venta para irte activando en tu propia economía y tengas un capital que puedas invertir en otro sitio. En el amor, los que tienen pareja, veo ante todo allí como una excelente vinculación, como un matrimonio, como algo que le va a dar felicidad. Y los solteros, muchos pisianos estarán allí en proceso realmente de conocer al amor de su vida. En la salud veo posibles alergias y sobre todo ciertas manchas o erupciones en tu piel.